Hola chicos, yo soy Andrea. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy vamos a viajar en un avión en primera clase con destino a Vancouver, Canadá. Y acompáñenme en esta experiencia. Andrea la Mexicana. Hoy presentamos... Viajando en primera clase. Todo inicia aquí. Bueno, mi equipaje de mano creo que fue de más, pero aquí está todo completo. Y sí, siendo primera clase o clase ejecutiva, nos dan la preferencia para pasar primero, antes que todos. Hola, buen día. Mi asiento tocó el número uno. A1. Así que quedamos aquí enfrente. Y gracias al universo no teníamos a nadie al lado, así que íbamos solitos. El avión después se llenó, pero al lado de mí nadie fue. Sin duda alguna, lo bonito de la clase ejecutiva es que tiene un espacio mucho mayor. 5 horas 50 minutos. Estaremos volando una altitud cerca... Me he dado cuenta que cuando los vuelos son mayores de 6 horas, mayores que el mío, pues los asientos suelen ser un poco más espaciosos. Pero este está bastante bien. La expedición es el vuelo bastante favorable. En el momento va a correr, se reforza 5 grados de temperatura. Y estos asientos vienen con estos pequeños controles para poder manejar y controlar la pantalla. Pero ahora sí. ¿Listos? ¿Tres? Tiempo fuera. Ok, aunque seas VIP o por mucho que hayas pagado o no pagado, pues sí, la Ciudad de México tiene este problemita. Salir. El momento llegó. Vamos. Despegamos. Entre otras cosas, esto es el servicio que nos dieron esta vez. Un desayuno y una atención bastante personalizada. Las azafatas o aeromosos te llaman por tu nombre. Así que puedes pedir lo que quieras. Y además de eso, puedes disfrutar de la vista increíble. Chicos, les tengo que compartir esto. Vean estos mini salerito y pimienta. Durante el vuelo nos ofrecen varias veces este tipo de snacks. Y conforme nos alejábamos de México, podía ver cómo los paisajes cambiaban su color. Gracias a que estos lugares tienen entrada para conectarnos, pues pudimos trabajar un poco. Y es este tipo de paisajes que me recuerdan que la vida es grande. El universo es gigante. Y estoy muy agradecida con la vida. Y el momento ha llegado. En aquel segundo, mi corazón estaba latiendo al mil por hora. La verdad no podía creer que estaba llegando a esta ciudad. Listo chicos, lo logramos. ¡Ay, qué alegría! Y aquí terminamos nuestro recorrido en este avión. No se olviden de suscribirse al canal. Y una vez más, su mexicana habló con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Besos, cuídense, un abrazo. Y esto fue Viajando en Primera Clase. Chau, chau. Y ustedes se van a preguntar cómo es posible que hayas viajado en Primera Clase o en clase ejecutiva. Bueno, le agradecemos mucho a Amanda. Amanda, la brasileña, que han visto en algunos videos. Ella ha entrado a un programa de millas y un programa donde solo ella sabe cómo hacer este show. Pero es muy importante. Ganar puntos, vender puntos, no lo sé. Ella les puede explicar en algún video. Pero por lo pronto, gracias a ella pudimos viajar. Así que Amanda, la brasileña, muchísimas gracias. Si les dijera cuánto me costó este vuelo, la verdad no la creerían.